¿Qué tal, Andrea? Muy buenos días. Es un placer saludarte y déjame recordarte que faltan 16 días. ¿Qué tal, Andrea? Muy buenas tardes. Es un placer saludarte y, por supuesto, tenemos información deportiva. Pero déjenme recordarles que se llevó a cabo el juego de las estrellas de la Liga Mexicana de Béisbol. Nuestro compañero Miguel Boado nos trae todos los detalles. Es Ricardo Magallán. Él se encuentra en Friburgo, ya que el día de hoy, en poco menos de 30 minutos, dará inicio el partido de la selección mexicana contra Holanda. ¿Qué parte es la información deportiva? Pero, por favor, continúen con más de Milenio Televisión. ¿Qué parte es la información deportiva? Pero regreso aproximadamente en una hora. Muchísimas gracias. Adelante, Andrea.